Este día nos encontramos aquí en En Villadecos, una vez más, estamos siguiendo el relato, vamos a buscar una huella que desde hace muchos años está por aquí. Licenciado Hipólito, muchísimas gracias y una vez más buscando esta huella, ¿de qué se trata este día? El día de hoy venimos a buscar la fundación de la Iglesia Presbiteriana. Cuando llega a este lugar se establece por Elías Amador, el gran historiador zacatecano. Él y su hijo Juan son quienes son el baluarte, el fundamento de esta Iglesia Cristiana, que es la más antigua de América Latina. Acompáñenos, este es el reportaje que hoy estamos siguiendo. Armando, una vez más, muchas gracias. ¿Podremos ingresar a este templo? Yo creo que sí, una persona me dijo que sesiona todos los días de las 5 de la tarde en adelante. Creo que sí vamos a poder ingresar. Muchas gracias. Estamos justamente con el profesor que es originario. Bueno, a lo mejor no es, sus raíces no son de aquí, pero aquí ha estado ya mucho tiempo. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos acompañándolos, invitándolos que vengan aquí a acompañarnos a saborear los platillos. Aquí en la entrada de Vía de Cos, en Restaurante Los Camperos, tenemos platillos variados para todos los gustos y paladares. Ya habíamos estado aquí una vez y bueno, por riquísimo. ¿Qué es lo que? Bueno, ahorita vamos a platicar con la mera cocinera. ¿Qué es lo que se le sirve aquí? Oiga, ¿qué datos tiene usted de este templo aquí en esta zona, profe? Bueno, siempre se ha comentado en la historia de los libros de México, de este templo que es antiguo y tiene su historia, tiene sus raíces y de los curas también se ha hablado bastante. Ok, pues vamos a llegarle. Muchísimas gracias. Los camperos, aquí los esperamos. Aquí los esperamos, los camperos, su especialidad, cabrito, para que lo deguste, al estilo Monterrey, al estilo norte y arriba del norte. Y bueno, pues aquí justamente con la mera mera de la cocina, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ana María López Acosta, soy originaria de Nueva Pastoría, ya tenemos aquí viviendo como unos 23 años, ¿sí? Sí, tengo un año de trabajar aquí. Anteriormente ya había trabajado con los dueños de este restaurante, pero pues ya estamos aquí pues a sus órdenes. ¿Qué es lo que la gente puede venir y degustar aquí en este lugar? Comenten. En el cabrito, ya sea la plancha o al asador, también tenemos la birria, birria de res, les proporcionamos también un platillo diferente cada día, ya sea caldo de pollo, caldo de res, unas enchiladas verdes, rojas, mole, mole de pollo, mole de cochino, bueno, de puerco, ¿verdad? Sí, claro que sí, aquí los esperamos, quien guste, tiene las puertas abiertas para todos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí ustedes, ya público, muchas gracias. Y pues también, por supuesto, tenemos aquí en los camperos, desde la otra vez que venimos ya veíamos que atendían personas de la etnia wixárika y ahorita vemos que aquí Flor hasta tiene a su niña. Flor, ¿cómo te atienden aquí? Pues, trabajo. ¿Aquí trabajas? Sí. ¿Te dan tu trabajo y todo? Sí, a veces trabaja el jitomate, pues, así puro el campo. En el campo, ok. ¿Y desde dónde vienes, Flor? De Jalisco. ¿De Jalisco? ¿De qué parte? De Mesquití. De Mesquití. ¿Y estás a gusto acá? Sí. ¿Aquí en los camperos? Aquí pueden venir y aquí te pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. 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 Soy Rivas López. Actualmente soy el pastor de esta congregación. Tengo 22 años ya como pastor de esta iglesia. Esto nos cuenta una historia de hace muchísimos años, señor ministro. ¿Qué datos tiene usted de esto? Pues, algunos los conozco así de… por pláticas o por memoria que uno aprende las cosas, tenemos alguna poquito de reseña histórica también, ¿verdad? Pero en realidad desconozco muchas cosas porque ya son 152 años que tiene el templo, entonces han pasado varias generaciones y hubo ocasiones en que el templo estuvo en ruinas y se perdió mucho del material que debíamos tener, ¿verdad? Estuvo en ruinas, ¿en qué periodo? El año no lo recuerdo pero duró varios años sin techo, estuvo aquí prácticamente como un corral para animales que llegaban gente de aquí de las comunidades cercanas y aquí encerraban los burros, ¿verdad? Para ellos salir a hacer sus compras y dejaban aquí encerrados los burros aquí adentro del templo, eso es lo que hemos escuchado en la historia. ¿Y ya lo reconstruyeron y ya no lo han dejado ustedes? No, ahorita, este, hace 22 años empecé yo como pastor de esta iglesia y iniciamos un proceso de restauración, por decir así, yo fui al bañil antes de ser pastor y empezamos a darle remodelaciones. Hace algunos, unos ocho años antes se había cambiado el techo ya y se le había dado, se le había dado una, las paredes, una repasada con tirol y se le cambió el alumbrado. Entonces, este, cuando yo empecé aquí, a los dos años de estar frente a la iglesia, este, nos organizamos, creció más el grupo de miembros, de las personas que asistíamos y tuvimos entre todos cooperando, ¿verdad? Para encarrar el techo, el templo por fuera porque afuera estaba ya en muy malas condiciones, le dimos una remodelada aquí adentro, ¿verdad? Y, este, echamos piso en la parte en lo que comenzamos los anexos porque todo eso estaba completamente en ruinas. Entonces, vino un cambio muy importante en el periodo que he estado yo como pastor de esta iglesia. ¿Con cuántos miembros se cuenta actualmente? Nosotros tenemos dos tipos de miembros. Los que son miembros en plena comunión son las personas que se han bautizado y que han hecho producción de fe y que forman ya parte, los que toman las decisiones más normales dentro de la iglesia. Tenemos una cantidad casi cerca de 60, más algo otros que les consideramos adherentes, que no se han bautizado, que asisten frecuentemente. Y, normalmente, en un culto normal podemos tener entre 50, 70, 80 personas. Es raro cuando bajamos de 50 los domingos, ¿verdad? ¿Para ustedes esto es bajo o se mantiene el promedio que normalmente la iglesia suele tener o cómo lo ven ustedes esto? En sus inicios, el número de asistentes era mucho más grande. Hubo una decadencia en mi infancia. Yo pertenecía aquí, pero mi papá no era creyente y mi mamá sí. Entonces, nosotros no estábamos, como que estábamos en las cosas de Dios y como que no. Entonces, veníamos aquí de vez en cuando, no tan frecuentemente. Generalmente había cuatro o cinco personas. Hubo un tiempo en que estuvo casi el templo a punto de cerrarse. Entonces, fue una etapa muy difícil, ¿verdad? Y, actualmente, incluso he sido reconocido por las autoridades eclesiásticas más altas que nosotros, ¿verdad? Porque ha habido un avivamiento aquí en Villa de Cosa, porque ya no es como en años pasados. Ya tener 70, 80 personas aquí, ¿verdad? O en ocasiones verlo lleno, pues es una bendición, ¿verdad? Y se ve que estaba bien tratado. O sea, se ve que están aquí al pendiente. Hemos remodelado el templo en dos ocasiones de que yo estoy aquí. De hecho, hace algunas semanas o poquitos meses, nos arreglaron la calle de aquí enfrente y el templo quedó afectado porque la banqueta la echaron más abajo y quedó muy destruyido. El escalón lo destruyeron de cantera. Y ahorita hace como un poquito de un mes que terminamos nuevamente de remodelarlo. O sea, acabamos nuevamente de rectificar la parte que estaba dañada. Volvimos a pintar el frente completo y algunas poquitas cosas. Acá el anexo también, si ahorita gustan pasar también, también fue ya remodelado a como estaba antes de que yo estuviera al frente de esta congregación. ¿Cuál es la característica principal para que sean parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México AR? Perdón, ¿cómo es la característica ahí? O sea, ¿qué necesitan las personas? Alguien que quiera, no sé cómo se le llame, si quiera transformar. Para hacerse miembro de la Iglesia local se requiere primero una preparación, que la persona empiece a asistir a la Iglesia, se le da una preparación de algún tiempo considerable, seis meses. Si es la persona, no es tanto, qué tanto puede aprender, sino la intención que tiene de formar parte del grupo. Entonces recibe el bautismo y la profesión de fe. A partir de ese momento puede tomar parte ya integral de la Iglesia. ¿Y ya estando dentro, cómo se manejan? ¿Solo por miembro? Nuestro liderazgo viene de presbiterianos. Presbiterianos quiere decir, viene de la palabra presbítero. Entonces es gobernada por presbiteros o por ancianos. Cuando no hay varones que toman el cargo de ancianos, nombramos mesa directiva. Nosotros actualmente tenemos mesa directiva que se compone de un presidente, secretario, tesorero, un vocal. Entonces ahí se incluyen también a las mujeres. Actualmente tenemos una presidenta y una tesorera y el secretario es varón y el vocal es varón. Pero aquí sí, en ese sentido, cuando son directivas y forman las mujeres parte del liderazgo de la Iglesia. Excelente. ¿Cada y cuándo sesionan? Tenemos cultos los domingos a las once de la y media, a la y media de la mañana y a las seis treinta. Los miércoles tenemos a las seis treinta y los viernes también tenemos a las seis treinta. Excelente. Pues muchísimas gracias por brindarnos, por abriendo las puertas y sobre todo mostrarnos lo que es todo esto. Para nosotros es una bendición que la gente conozca de nosotros. Actualmente tenemos una página de la Iglesia, transmitimos en la mañana y en la tarde, los domingos, los cultos en vivo. Y tenemos la bendición de que hay gente que de otros lugares ve las transmisiones. Entonces es una bendición que también estén con nosotros porque nos ayuda a conocer. Y con este reportaje pues vamos a ver en qué podemos ayudar. Muy amable de su parte, gracias. Muchas gracias, continuamos. Pues esto es muy interesante, pocos lo sabemos, pero sobre todo los datos que usted nos puede aportar de estas iglesias, específicamente de la presbiteriana. Adelante, Licio. Tiene una gran importancia el hecho de que en 1870 se haya constituido este templo para la consagración de Cristo y es el más antiguo de América Latina. Es una importancia de tal magnitud que tuvieron que traer el mensaje los presbiteros de Estados Unidos de Norteamérica. Ellos hicieron una gran labor, no solamente aquí en Villa de Cos, estuvieron en la ciudad de Fresnillo y en Zacatecas y se hizo de tal manera, con tal ahínco, que no importó el recelo, la persecución que han sufrido ellos. ¿También han sido perseguidos? Sí, señor. En bastantes momentos de la historia de nuestro país y de nuestro estado. Llegaron a tal grado, llegaron a perseguir a los miembros de la iglesia presbiteriana y demás evangélicos y que a tal grado ha persistido el amor a la profesión religiosa que ellos expresan y que se han mantenido a pesar de todo ello. Mencionaba el hecho de que no solamente fueron ministros del exterior, sino que aquí en Villa de Cos hubo dos personajes sumamente importantes, Elías Amador y su hijo Juan Amador. Ellos hicieron una labor de expansión del cristianismo de tal manera que se valieron también de un periódico que se llamó Antorcha Evangélica. Y en ella narran, describen los oficios que ellos realizaban en los días, en los momentos de consagración de los templos. Y en efecto, se han tenido momentos dentro de los cuales pudiera parecer que desaparecen estos lugares dedicados a la consagración de Cristo. Y fue de tal manera que ellos tienen un pensamiento liberal. Villa de Cos es el nombre de un sacerdote insurgente, José María Cos. El lucha por la independencia de nuestro país y se toma el nombre de Villa de Cos en honor a este clérigo, un insurgente, un liberal. Tenemos otro ejemplo de Severo Cosío, que es miembro de esta congregación y él llegó a ser gobernador interino de Zacatecas. Nos relatan, nos narran a través de los números de la revista o el periódico de Antorcha Evangélica, de cómo se llevaron a cabo este tipo de oficios de cultos en la mañana, mediodía y por la tarde, por la tarde noche. Y ellos se identifican mucho con la lucha libertaria de nuestro país. Y fue tan grande el odio que ahorita podemos dar testimonio, si nos lo permite, de que aquí están enterrados los cuerpos de Elías Amador. Y si mal no estoy, yo estoy equivocado de los Amador, aquí a un costado del templo. No sé si pueda tenerse todavía como parte misma de esta edificación religiosa. Lo menciono así, de esta manera, porque hace un momento usted mencionaba de la equidad de la mujer en los puntos de dirección de la iglesia presbiteriana del Sinaí. Y podemos ver que ya desde entonces había misioneras que en 1800, antes de los 70, cuando todos los cultos se llevan a cabo en los domicilios, en las casas particulares de algunos miembros de la iglesia, y que dada la agresividad de las autoridades, que llegaron a ser encarcelados por el hecho de amar, de adorar a Cristo. O sea, esto era la persecución del gobierno. Sí, parece absurdo el hecho de que era tanta la presión de la iglesia católica o de los miembros del catolicismo, que no solamente apedrearon, sino que exigían que se les privara de la libertad por sus creencias religiosas. O sea, en este caso tuvimos dos persecuciones, de la iglesia católica y del gobierno, ¿es así? Sí, bueno. O de los feligreses. Los feligreses, ¿verdad? Ahí está la cuestión del fanatismo y que ellos deben tener la libertad de culto y convencer a la feligresía de las bondades de sus creencias religiosas. Por fortuna, las leyes de reforma nos hablan de estas libertades de culto, de pensamiento, y que le mencionaba que ellos tienen una tradición histórica. Cuando hablamos de José María Cos, ese sacerdote católico con un pensamiento liberal, libertario, y que, dicho sea de paso, Villadecos formaba parte del partido de Fresnillo. Llegaba hasta Tlaltenango, una parte de Colotlán, Jalisco, Jerez, Palparaíso, Villadecos y Fresnillo. O sea, hablábamos de las peonías, hablábamos de las caballerías, y todo esto formaba parte integral del partido de Fresnillo. Y pudimos constatar el hecho de que Embaño formaba parte del agostadero de Fresnillo. O sea, creo que esto es una recuperación histórica, no solamente desde el punto de vista de las creencias religiosas, sino de la historia misma, que nos permita recuperar ese valor cultural, ese imaginario inmaterial, que es el credo, las creencias religiosas, y que existen, deben de existir en México tales libertades. De aquí salieron misioneros hacia Saltillo, Monterrey, otras partes. ¿De aquí? Sí, sí, mencionábamos el hecho, ¿verdad?, de que hubo evangelizadores de la iglesia cristiana, presbiteriana, ¿verdad?, y que fue un legado de los ministros de los Estados Unidos de Norteamérica, que antes de 1870, ellos ya se encontraban en estas latitudes. Pero no se había dado el reconocimiento de esta magnitud, ¿verdad?, como establecer un templo consagrado a Cristo, a la difusión del Evangelio. Van a mencionar que el licenciado hablaba de las mujeres, una misionada, Melinda Rankin, que ya viene de Estados Unidos, radicó en Saltillo, ahí estableció una escuela para enseñar a los niños a leer y a la vez enseñarles un poquito la palabra de Dios. De ahí fue cuando había, mencionábamos, nosotros conocemos que había unas personas llamadas colportores, que eran personas que salían en caballo a las comunidades pequeñas, llevando Biblia, vendiéndoles Biblia y enseñándoles la Biblia. Y creemos que cuando Juan Amador estaba como presidente, fue cuando él recibió a esas personas, ¿verdad?, él tenía las ideas liberales que el licenciado mencionaba, y al ver la fe en Cristo, las creencias que tienen estas personas, él abrazó el Evangelio porque vio la oportunidad que él tenía para expresar, ¿verdad?, como persona, no solamente las ideas liberales, sino también el conocimiento de Dios, ¿verdad?, o sea, que era Dios para él, ¿verdad?, qué significaba lo que Dios podía hacer en la vida del hombre. Y eso fue lo que realmente también trajo el Evangelio, o sea, si vino de Estados Unidos, Saltillo, Villa de Cos, ¿verdad?, de aquí, cierto, lo hice el licenciado, salió a los lugares cercanos, Fresnillo, Zacatecas, posteriormente a otras partes de la República, por aquí fue lo que conocemos la cuna del Evangelio, ¿verdad?, Aquí en Villa de Cos. En un momento mencionábamos el hecho de que de aquí salen misioneros a diferentes confines del Estado o de otras entidades federativas y lo más lejos que pudiera parecer es Tlaltenango y él nos regala un testimonio en el hecho de que algunas misioneras hacían ese viaje en carretas. Entonces, eso implica bastantes cosas de esa labor de evangelización y también hacía hincapié en que era Saltillo y Montorey y él también guarda ese recuerdo de cuáles eran las misioneras, de cuáles eran las personas que iban a esa labor de difusión del Evangelio. Yo comentaba también eso que hace, en el año, en el 2020 tuvimos el culto de 150 aniversario y entrevistamos a una hermana que se llama Abigail González y ella mencionaba que su mamá, la señora Delia Martínez, era miembro de iglesia local aquí antes, en los 100 años que fue aquí el aniversario del templo y mencionaba que su mamá y su tío, don David Martínez, acompañaban a esas misioneras que venían desde Monterrey, Saltillo, de esos diferentes lugares que iban de su paso a comunidades pequeñas que forman parte del mismo Estado Zacatecas, municipios y ellas recorrieran carretones de mulas o de burros a esos lugares con la idea de llevar el Evangelio. Entonces, era una tarea muy importante que los miembros de la iglesia hacían a favor de que la gente conociera el amor de Dios. Entonces, ese es un hecho importante que también mencionamos. En la presbiteriana, otros tenemos nuestro escudo o símbolo de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. La palomita simboliza la apariencia del Espíritu Santo en la vida de su iglesia. A través de la Biblia encontramos, cuando Jesús fue bautizado, cómo el Espíritu descendió de una forma corporal a través de una paloma y era el Espíritu Santo que estaba avalando la apariencia de Cristo aquí en la tierra. La Biblia es la centralidad de la palabra, que la iglesia se rige por medio de la Biblia. La Biblia es la regla de fe y práctica tanto en la conducta dentro de la iglesia como fuera de ella y tenemos como centralidad la palabra de nuestro Dios. Tenemos la coraza gris que simboliza la protección de Dios sobre su iglesia. Esa coraza simboliza que Dios, a pesar de las persecuciones que ha sufrido la iglesia, de las circunstancias que ha enfrentado la iglesia, aún así Dios tiene un cuidado especial de su vida. Esa zarza simboliza cuando Moisés recibe la presencia de Dios allá en el monte Orejo, en el monte Sinaí y recibe a través de la zarza el llamamiento de Dios. Por eso tenemos esa zarza ahí también. El bastón que está al centro atravesando la coraza significa lo que es el callo del pastor, que Dios tiene un cuidado especial de cada oveja, que cuando una oveja se descarría, por así decirlo, ese callado en forma que tiene como un ganchito es para regresarlas al redil. Las siete estrellas simbolizan a la iglesia universal, que la iglesia no es exclusiva solamente de algún lugar, sino que la iglesia es universal, está esparcida por sobre toda la tierra. La antorcha simboliza la presencia de Dios, la victoria de Dios. El laurel que va corriendo, que está alrededor de la coraza, simboliza la victoria de la iglesia, que ni la muerte ni Satanás puede vencer a la iglesia, que en ocasiones se ha visto disminuida porque el diablo se ha empeñado en tratar de destruir la iglesia, pero la iglesia, la verdad de la iglesia, siempre sigue triunfante. Cristo venció la muerte en la cruenta cruz del Calvario, resucitó al tercer día y simboliza la victoria de Cristo. El lema de la iglesia nacional previteriana es la luz en las tinieblas resplandece, que la palabra de Dios va a ser predicada mientras haya personas que estemos aquí en la tierra. En la parte de atrás del templo, contamos con la tumba del hermano Juan Amador, que creemos que él fue el que inició lo que fue la construcción del templo. El licenciado mencionaba que a él no se le permitió ser sepultado en el panteón de la comunidad por causa de considerarlo un renegado, una persona que estaba luchando contra las creencias de la iglesia católica en ese tiempo. Entonces, por considerarlo un hereje, una persona que estaba fuera del orden, no se le permitió. Entonces, fue sepultado aquí atrás del templo. Había en el pasado, yo recuerdo un poquito que había como unos ladrillos donde creemos que había otras tumbas, pero en realidad nosotros como iglesia actual conservamos solamente lo que es la tumba del hermano Juan Amador y posiblemente no sabemos si Elías Amador o su esposa, hermano Juan Amador, no sabemos exactamente porque tristemente en ciento cincuenta y tantos años, pues han pasado varias generaciones. Si el templo estuvo en ruinas, también hubo pérdida de testimonios, pérdida de documentos que avalaran algo otro tipo de situación. Pero como testimonio, nosotros como iglesia presbiteriana reconocemos a Juan Amador como el fundador de esta iglesia. Hablaban el licenciado, el señor Severo Cocío, hubo otros personajes importantes que forman parte de lo que es la historia de nuestra iglesia presbiteriana. Pero ahorita que pasemos, vamos a ver cómo está ahí actualmente la tumba de Juan Amador. Es importante recuperar el bagaje histórico cultural de esta iglesia presbiteriana y ante todo dejar sentado el testimonio del hecho de que aquí se encuentran miembros de la familia Amador, que por el resentimiento, la ignorancia, se les negó el hecho de que pudieran ser sepultados en el panteón municipal. Y sé de algunas personas que objetan. Pero qué mejor que encontremos aquí la sepultura de don Juan Amador, que bien se le da el calificativo de ser el constructor de material de este templo y que prevalece por más de 150 años y que está muy ligado al betel de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Confirmamos la presencia de la iglesia presbiteriana del Sinaí en Villa de Cosas, Zacatecas, la primera en América Latina. Pues muchas gracias por esta entrevista. Esperamos que sea de gran bendición y esperamos que es una oportunidad para que la gente también sepa de esta iglesia, que se dé cuenta de lo importante que es servir a Dios. Y el día que gusten aquí lo esperamos. Dios les bendiga. Mi nombre es Ezequiel Cifuentes Hernández y esto para En Busca de la Leyenda.